La última ponencia de la jornada, la última charla, va a ir sobre un caso práctico, en este caso en la ciudad de Rosario, la ciudad de Andrea, por cierto, que va a ser un poco quien nos lleve de viaje al otro lado del mundo un poco a explicarnos cómo son las cosas para ahí. Andrea Almodera y Goyo Vázquez son urbanistas, son profesionales, se sacan cada día el cocido con su empresa de urbanismo, lo cual tiene un mérito digno de ser tenido en consideración y aporta además una solidez en las bases, una proximidad a la pelea diaria que yo creo que es también muy interesante. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado mucho juntos, compartimos un poco el espacio del instituto. Yo últimamente desde que nos hemos metido con el lío este de entre tantos, cada vez estoy más lejos de la planificación y más lejos del territorio y más metido en líos extraños y yo también he hecho un poco de menos ese trabajo todo con todo, pero bueno, en fin. Nos metemos con Rosario y después hacemos un debate ahí en mesa redonda y fue todo, ¿de acuerdo? Bueno, este es un concurso que se realizó el año pasado. Fue un concurso que organizó el Ente de Coordinación Metropolitana de Rosario de Argentina. Este ente se creó en el año 2010 y lo digo porque el marco en el cual, digamos, voy a contar este caso, es un marco creo que diametralmente opuesto a lo que pasa en España, es como la otra cara de la moneda porque en Argentina es un país federal, cada provincia, digamos, que es de equivalente a región tiene su propio sistema legislativo, pero no hay legislación en materia de suelo, ni de uso de suelo ni en materia urbanística. Entonces, todo lo que se avanza en el sentido de la planificación siempre tiene que ver más con la gestión, con la capacidad gestora de los propios ayuntamientos o gobiernos, digamos, provinciales, elecciones internacionales y el COMP es el primer Ente de Coordinación Metropolitana que en la historia de Rosario se crea desde el año 2010. Aún así, no tiene una capacidad ejecutiva, sino que simplemente es una asociación voluntaria de 22 municipios que abarcan una superficie aproximada de 1.700 kilómetros cuadrados, para que tengamos idea de las dimensiones. Aparte, es un espacio de discusión, de estudio y de concertación de proyectos, pero no es un órgano resolutivo. En este espacio de 1.700 kilómetros cuadrados viven aproximadamente un millón y medio de habitantes. Rosario está situado en el mismo paralelo donde están también las ciudades de Mendoza y de Santiago de Chile y del cielo al paraíso. Es todo un paralelo, un corredor bioceánico muy importante económicamente que si nos vamos aproximando, en las imágenes de la derecha, por lo muy bien, digamos, con esa región pampeana, va desde la zona andina, nos va llegando con un valle subvial muy importante hacia el río Paraná, que es ese delta gigante. En rojo está el área metropolitana aproximadamente de Rosario, que es un delta con un río que en su máxima longitud, no aproximadamente donde está la ciudad, mide 65 kilómetros de ancho. O sea, para que tengamos una idea de lo que estamos haciendo. Rosario es el puerto natural más importante de Argentina. El resto de puertos tienen otras características, pero el puerto más importante del país es Rosario. Es una zona muy grande, esta delimitación de área metropolitana que yo os traigo ahora, son solamente 17 municipios, tienen un millón 200 mil habitantes aproximadamente, y unas latitudes que son, lo que ven ahí, 58 kilómetros, y 34 kilómetros en el eje oeste. Ese es el río Paraná, que en el punto, digamos, menos, más estrecho que es donde se ve ahí entre esos dos barcos, para que tengáis idea del cauce fluvial, es casi un kilómetro, son 750 metros. En el resto, pues puede llegar a, solamente en cauce fluvial, puede llegar a tener, pues, dos kilómetros o dos kilómetros o dos kilómetros o dos kilómetros aproximadamente. Es una ciudad muy distinta, un ambiente metropolitano muy diferente a la ciudad de Cernoméas, en un área central, digamos, en altura, y aproximadamente, acá con los datos tenemos un perfil donde el 25% del suelo es urbanizado, mientras que el otro 75% es una mezcla, digamos, de suelo dedicado a actividades reproductivas, también, suelo industrial, suelo, pues, que tiene problemas con los cuentas de inmigración, o suelo, simplemente, desocupado. Hay, aproximadamente, unas 460 mil viviendas, de las cuales un 20% más o menos está desocupado, porque, bueno, también hay que considerar que, esto estamos hablando de viviendas, no de hogares, que eso es otra discusión, porque en Argentina hay mucha vivienda informal, que aquí en este tipo de datos no se curten. Unos datos muy importantes, también, que refieren a Rosario, tienen que ver con su nivel productivo. O sea, Rosario es el puerto más importante, donde sale el 82% de la producción de soja a nivel nacional. Es un lugar de muchísima actividad económica, más de la mitad de la actividad económica de la provincia está en Rosario, pero no es capital de nada, o sea, simplemente es una ciudad industrial. Probablemente es la única con esas características dentro del ámbito argentino, porque, bueno, Guayablanca u otras ciudades no tienen la pujanza ni la dinámica que tiene este entorno. Como sabéis, digamos, la actividad productiva vinculada a los agropecuarios en Argentina no es un modelo parecido al español siquiera, sino que es un modelo siempre vinculado a la exportación. O sea, desde nuestros inicios como país, somos un país, digamos, de estructuración postindustrial, con lo cual toda la producción desde los inicios ganaderos hasta, digamos, las actualidades vinculadas, la calidad vinculada a la producción de soja, el campo ha sido el motor de la economía argentina, a veces más, a veces menos, pero siempre como productor de bacterias primas que no se consumían dentro de los territorios. Entonces, siempre se ha marcado una particular relación entre lo que son los ámbitos urbanizados y el campo, porque, para que consideremos, digamos, una hectárea de campo en la zona donde estamos hablando siempre va a valer más que una hectárea de agua, en términos de valor absoluto del suelo. Nadie va a urbanizar una zona que puede dedicarla a la producción de soja. Lo que pasa es que no todas las áreas pueden ser dedicadas a la producción extensiva, digamos, agropecuaria. La zona, digamos, donde se propone este primer concurso que propone el Ete de Coordinación Metropolitana, para nosotros fue muy importante porque, digamos, inicia su carrera después de muchas dificultades y decide hacerlo concertando un concurso iberoamericano, implican a participar a muchísimas personas, y lo proponen hacer sobre la selección de cinco áreas que paradójicamente no están en el municipio principal que es la ciudad de Rosario, sino que están en zonas vacantes por diferentes circunstancias. Para que vosotros veáis un poco, esas son las cinco áreas sobre las que va a versar el concurso, pero para que veáis un poco cómo es la caracterización física de esta ciudad donde el 90% de la edificación residencial son viviendas multifamiliares, solamente un 10% de vivienda colectiva. Pues yo he dividido, en la perspectiva, por cómo es ese eje norte, la primera zona, digamos, hacia industrial que tiene el ámbito del propietario de Rosario, que es una zona donde es muy difícil, realmente es un área metropolitana, porque es muy difícil establecer dónde empieza un municipio y dónde termina otro, hay un continuo urbano muy fuerte, muy segregado espacialmente, donde la primera franja entre la carretera nacional y el río está dedicada a exclusión entre actividades industriales, la franja que va entre la carretera y la vía del cerro carril es solamente residencia, y entre el cerro carril y la autovía, pues campo, campo y algunas localizaciones industriales, como por ejemplo esa que se ve ahí, que es una química muy importante. El otro eje importante es el eje, los dos ejes oestes, que coinciden con las carreteras más importantes que van hacia el norte del país, hacia el centro, que tienen una característica totalmente diferente, que sí que parece más una comunicación donde los pequeños pueblitos que en algún momento se crearon, siguen manteniendo su identidad locales, y es posible establecer donde empieza un término municipal y donde comienza otro, donde hay una presencia muy importante de vivienda de segunda residencia y también de grandes equipamientos, como aeródromos, o otro tipo de aeropuertos, o otro tipo de equipamientos muy grandes. Y un tercer eje, que es el eje sur, que en su conformación física es más, es mixto, digamos, tiene una zona de convocación muy pegada a Rosario, pero después sí que sigue manteniendo esos pequeños pueblines, era la zona tradicional, digamos, de las quintas, donde se producía todo lo que, como se veía en los mercados centrales de Rosario, y que paulatinamente se está reconvirtiendo, porque ahora, digamos, estas grandes explotaciones industriales vinculadas a la exportación de sopa requieren espacios muy grandes, parcelas muy grandes donde montar sus infraestructuras, que se están yendo de las zonas centrales de la ciudad de Rosario y de la zona del primer eje norte, y están empezando a ocupar las zonas libres del sur, digamos, muy al norte del ámbito metropolitano. Esto ha generado una zona de oportunidad para pensar qué hacemos con estos espacios, y uno de ellos es sobre lo que nosotros vamos a hacer, es la propuesta, que es el área de Arriba de Todo, que es una antigua fábrica militar, es una fábrica de armamentos, muy antigua, con un colorismo, pero algo que estará con un compañero. Este plano que hay a la derecha muestra un poco esa condición que también tiene todo el territorio de área metropolitana, que es un territorio muy plano, muy plano, con muchas cuencas que van llegando hacia la cuenca principal que es del río Paraná, pero que son cuencas muy planas, con muchos problemas de inundación, a los que la ciudad siempre, digamos, ha dado la espalda, nunca los ha visto como espacios de oportunidad, sino como problemas a ser resueltos mediante grandes operaciones de ingeniería, encauzamientos, o diques, o formas, digamos, de permitir llegar con la urbanización alta hacia estos espacios. Y en este sentido, digamos, nuestra propuesta, saliéndonos un poco de las bases que había propuesto el ECON, fue intentar pensar en un área metropolitana donde lo agropecuario, la agrociudad, no tenga que ver ni con ese modelo productivo a gran escala de exportador y motor de la economía nacional, sino como esa oportunidad de aprovechamiento de estos espacios naturales que en un momento podrían haber sido pensados como problemas, y pensarlo, pues, en su lado positivo, ¿no? Pensar en recuperar todas estas cuencas, como zonas verdes, como esas estructuras, que hacen entrar el campo en la ciudad, pero donde la ciudad no tiene que dar a vida, ¿no? No tiene que negarse a eso, no tiene que generar esas especies de espaldas que hay en cada uno de estos espacios. Y eso lo fuimos analizando dentro de la propuesta, básicamente planteando, ¿no?, tres acciones o tres tipos de acciones estructurales que tenía que ver, pues, con modelizar una serie de actividades y usos en estos cinco lugares extra, extra, o sea, fuera de la ciudad de Rosario, que permitan, por un lado, generar una actividad centralizada, o sea, permitir la mezcla de usos, permitir, pues, las zonas reequipadas, o sea, intentar descentralizar, siempre esa centralización de la actividad de la ciudad de Rosario en los lugares más pequeños y de oportunidad, rodearlos de la propia naturaleza del campo, o sea, generar espacios protegidos que complementen los sistemas de corredores verdes actualmente existentes en los grandes parques que tienen la ciudad, y, por otro lado, digamos, uniendo todas estas cinco áreas que estaban proponiendo en el concurso con una ronda, pero no una ronda, con una infraestructura, digamos, que tenga que ver con la movilidad, pero no exclusivamente, como se piensa actualmente en la ciudad, estas grandes infraestructuras vinculadas a lo productivo o a la movilidad exclusivamente del tráfico local rodado, sino pensado por unos sistemas blancos donde se integre a cicatón, se integre a ciclistas, se integre, pues, de una forma más llamable las actividades, ya me creo que, de estos dos espacios dentro de esa ronda intermedia. Bueno, y sobre esta idea estructural, pues, fuimos planteando las cinco, digamos, visiones distintas para cada una de este área, aunque desarrollamos una única área que fue la de nuestro. Bueno, es simplemente incidir o puntualizar que esto no deja de ser un trabajo, un concurso de ideas, como está ahí enunciado, y, por tanto, una aproximación rápida en un marco que promovía el concurso institucional y donde se planteaba, pues, nos parece más serio, más interesante, desarrollar un modelo de directrices, un documento general, pero bastante próximo a los que se producen por allí. Por otra parte, que, de alguna manera, era, pues, un debate pionero en esta área metropolitana y desarrollar en el marco de ese modelo, que nosotros, de alguna manera, pues, validábamos, o nos pareció interesante, algunas ideas, algunas estrategias focalizadas en cinco áreas que seleccionaban. Entonces, no deja de ser, pues, una aproximación intuitiva, esto no es un plan, ni son unas directrices, ni es un trabajo de investigación, por tanto, pues, toda esa parte de aproximación se basa en el conocimiento local y en una visión proyectiva o propositiva orientada a lo que es una propuesta de intervención, es decir, desde una perspectiva de planificador que lo que se plantea no es tanto reconocer como proponer ideas para la transformación, para proyectar el territorio. Y a esas ideas darles forma, espacializarlas, de alguna manera, y, de hecho, esa dualidad que tú tenías demasiado bien resuelta al concurso, nosotros la entendimos a nuestro modo y nos salió mal, en el sentido de que el concurso obligaba a seleccionar una de las cinco áreas y focalizar la propuesta en una de ellas, olvidándose del aparato analítico global del área metropolitana, para desarrollar un proyecto urbano, un proyecto de transformación, con criterios en la mayor parte de las áreas regenerativos o de transformación de cosas preexistentes, unas eran más urbanas y otras eran más vacíos, pero a nosotros nos pareció la oportunidad, digamos, de entender o manifestar, como decía Andrea, nuestra visión global, perdón, nuestra visión integral, que era un poco el esqueleto, el esquema de las directrices que sustentaban la idea del concurso, y intervenir o plantear una propuesta con algunos elementos recurrentes para las cinco áreas, intentando además relacionar estas actuaciones. Entonces, nosotros integríamos en el modelo de las directrices en el enfoque en la parte medioambiental y ahí incorporábamos esa visión de los usos en la energía, de los forradores ecológicos vinculados al sistema hídrico, la incorporación de toda la ribera del Paraná, intentando relacionar o integrar las cinco zonas. Entonces, bueno, ahí aparece el tema de la agricultura urbana, en el saltado, entre otros, intentando buscar elementos comunes o elementos recurrentes, básicamente, pues, los espacios vacíos, productivos, con una agricultura periurbana y donde además la situación o la posición nos permitía forzar ese modelo del exterior al interior, donde pues hablábamos de, por una parte, de regenerar la ciudad desde dentro hacia afuera, es decir, de volver del campo a la ciudad y además desde la ribera del Paraná, era una especie de visión envolvente desde el exterior hacia el interior de la ciudad o de la metropolitana y luego esa idea de recuperar los vacíos, de los espacios muertos de la ciudad que por la escala que tenían, en este caso, pues, eran áreas de proyecto muy importante. Entonces, bueno, esa visión se plasma ahí en las cinco actuaciones con los elementos que se repiten, ¿no? Desde ahí, digamos, un modelo verde de ese sistema de corporaciones que era una línea de infraestructura que era un poco el soporte de todo. O había temas de movilidad, incorporados, tenían que recuperar algunas infraestructuras, es decir, que el modelo de las directrices también recogía algunos proyectos que la ciudad tiene o la área metropolitana tiene y que aquí se les daba forma o se integraban, de alguna manera. O sea, se relacionaban proyectos y programas transistentes también. Entonces, seleccionamos esa dualidad, ¿no?, de saltarnos por las bases sobre este primer esqueleto y el esquema de intervención y de usos para las cinco zonas. Seleccionábamos, finalmente, una, que había incluido, de alguna manera, el objetivo del concurso, que era la zona norte de la zona de Capitán Bermúdez, que es un antiguo asentamiento básicamente industrial, pero bueno, este Pueblín, como dice Andrea, tiene 33.000 habitantes, o sea, las áreas, por extensión y por población, son, son de una escala, bueno, para nuestro contexto, pues, digamos, muy importante, ¿no? Entonces, se trataba de un ámbito de, prácticamente, bueno, más de 500 hectáreas, como contamos o cuantificamos en el espacio de la ribera del Paraná, generosamente, que son más de 500 hectáreas de regeneración urbana. Estaba, ese era un espacio de la fábrica militar, pero además, están fábricas, algunas de las cuales estaban en funcionamiento y se planteaba seguir en funcionamiento, una fábrica de cerámites importante, una antigua celulosa, argentina, general. Era un asentamiento industrial sobre un antiguo espacio agrícola, era una, vamos, era una quinta, una jesuítica del siglo XVIII, sobre el espacio donde saldrá que había en Bermúdez y en el entorno. Veis el corredor que sirve de límite este al área de intervención, que es una carretera nacional, que ahora, discurre para el Paraná, es la nacional 11, donde había un antiguo ferrocarril, nosotros planteábamos, recogiendo una propuesta de las directrices, reconvertir en un medio tranvía un ferrocarril urbano, para reconvertir ese corredor, la dimensión del corredor, la carretera y los espacios ferroviarios era muy importante también, generar una nueva avanzada. Y se trataba, igual que en el resto de las zonas, de generar lugares donde crear una nueva centralidad. En algunos casos, como esta primera zona, nos también la elegimos, porque teníamos preexistencias, es decir, era más interesante el proyecto de regeneración ambiental y funcional, que otras, y además, había, digamos, una mayor demanda, o sea, el programa de usos, orientado a una mayor demanda de usos dotacionales, y de crear centralidad. Otras de las zonas, como la del antiguo parque, los balnearios, una zona de balnearios, digamos, el parque botánico, que se trataba de recuperar un antiguo espacio natural, o de balneario, vinculado a una ribera fluvial, prácticamente, en abandono, y donde los programas que se proponían eran, básicamente, dotacionales, o... Nosotros introducíamos vivienda, huertos, o agricultura urbana, en casi todos, espacios dotacionales, en algunos, ese programa, por ejemplo, lo que llamamos Agro Factory, Grubernia, pues hacíamos un parque, y tratábamos ahí de un sistema que tiene que ver, por ejemplo, con la... la producción de la alimentación de proximidad, y de la producción agroalimentaria vinculada a la ciudad, que era un espacio más vacío, en otros casos, como la zona 1 que elegimos desarrollar, pues el programa incorporaba más unos terciarios, y más dotaciones. Bueno, este es un poco el contexto, es decir, el contexto no era tierra virgen, porque son muchas proexistencias, esa zona entre el río y ese espacio, ese continuo urbanizado de baja... bueno, de media densidad, de baja altura, formometría, entre las instalaciones de la zona militar, la altura, la dimensión de esa barranca, ¿no? desde la plataforma de cultivo hasta... hasta... el nivel del Paraná, en una altura considerable, es decir, hay unos muelles de calva, en algunos casos, puede ser entre 12 y hasta 16 o 18 metros, es decir, los barcos de Sojeros en Paraná son muy grandes, y esos muelles dan una infraestructura con instalaciones muy importante, porque no es una orilla fluvial en la escala del modelo europeo, que eran unas preexistencias, al menos, había una serie de silos, de elementos vinculados a las instalaciones industriales, tanto la militar como las del norte, algunas se mantenían, insisto, en uso, implicaban una escala de aproximación a las arqueologías o las preexistencias industriales muy importantes para integrar y para pensar en reconvertirlo. Estos son 500 hectáreas llenas de cosas, entre otras, plantaciones, fincas, quintas, entre las quintas de recreo, que se planteaba en el programa, ahí abajo está una imagen de las bases en esa zonificación, que se debiese uso, aparte de conectar a través de ellas la ribera y articular nuevas conexiones a la ribera del Paraná, que es una ribera en esta zona prácticamente inaccesible, medio urbano, que se trata de buscar conexiones con los barreros del entorno, o sea, rearticular todas las zonas, pero además, mantener algunas de esas parcelas o refuncionalizar o prestar usos para esas grandes parcelas, esas tiritas de terreno que tienen unas dimensiones muy importantes, hablando de kilómetro y medio de ancho a la Franza, pues cinco kilómetros en longitud los pasos. Entonces, bueno, la propuesta ha sido rápidamente que consistía en hacer una zonificación y pensar cómo reutilizar esa estructura buscando siempre usos o una mezcla o funcionar una misticidad de usos, es decir, hacer ciudad, crear una nueva fachada urbana hacia ese corredor de la travesía del ferrocarril, promover esa visión de los corredores que llegan verdes que llegan hasta el río, es decir, un predominio del sistema que aquí se convierte en parques urbanos e imperiurbanos, rearticular en el corredor de Ocio toda la ribera, todo el espacio rural de la ribera, todo lo que aparece ahí en una tonalidad de color, en el desglose de capas temáticas de la derecha, se apreciaba en la parte de abajo el dibujo de las preexistencias, es decir, se intentaba recuperar un poco el juego del proyecto de la zona para integrar todas esas estructuras de una forma libre con ningún uso de ideas, reconvirtiéndolas al proyecto básicamente con usos terciarios, oficinas, unos espacios de trabajo garantista, etcétera, y un barrio de una serie de crecimientos metando uso residencial y terciario que llamábamos un ecobarrio, es decir, a convertir esto en una propuesta donde los aspectos ambientales vinculados al agua, a la recogida de residuos, al funcionamiento, es decir, relativamente autónomo de los aspectos de la energía, del tipo del agua, de la depuración, etcétera, integrando incluso algunos productos productivos que existían, con la cualidad cerámica, que se mantenía ahí, bueno, ese puzle de zonificación que está arriba a la izquierda, es como la traslación, se pedía un nivel de desarrollo equivalente a un nivel de planificación de detalle, de plan especial, ambiental, por lo tanto, es un concepto occidental o español, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa zonificación la idea era enriquecer o plantear la máxima listura funcional. Y sobre esto, pues explicar una propuesta donde los aspectos de la movilidad blanda y del sistema ambiental, pues se integran como argumento principal, estamos hablando de una zona que por la dimensión y la calidad y el valor que tienen los espacios libres, pues el sistema verde y todo lo que acompaña la incorporación al medio urbano al sistema verde, pues cobraba un protagonismo, donde nosotros pedimos ese protagonismo principal, Sin renunciar a introducir viviendas en algunas densidades que en la superficie de trabajo serían, para los estándares europeos, bajas, el número de vivienda de todo este planteamiento de 500 hectáreas a lo mejor son 5.000, que es lo que nos suena aquí a un pequeño plan, a un plan parcial, una área homogénea, estas que tenemos próximas, en una superficie 30 o 40 veces inferior, estamos hablando de unas densidades que siguen siendo medias para el modelo del área metropolitana de Rosario, medias altas, ahí saltamos un poco para las bases sobre las alturas, introducían algunos elementos de referencia como edificios de altura, como hitos, que era una imagen más llamativa de generar una fachada hacia el río que crease también ciudad, una fachada hacia el color de la carretera y una nueva fachada urbana hacia el río que respondía también al programa del concurso de crear espacios dotacionales y de ocio vinculados al servicio de los barrios del entorno, son barrios que no tienen calidad dotacional ni equipamientos ni servicios a nivel de la ciudad consolidada. O sea, fue una imagen de... se buscaba crear un espacio donde se ganase el río y donde se mejorasen las condiciones buscando un área de centralidad de la relevancia acorde al proyecto que se planteaban las bases. yo lo dejo aquí... ... ... ... de la ciudad externa ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video